En otra de las actividades de la edición 66 del Miss Universo, las participantes se reunieron en una charla muy especial para conocer el proyecto de Smile Train, que es muy parecido a Operación Sonrisa, pero que está trabajando en muchos países a favor de los niños con necesidad y con problemas de labio leporino y este tipo de situaciones que van a darle un cambio a través de cirugía plástica. Lo que ellas están haciendo el día de hoy es haciendo un recordatorio con espejos para regalar sonrisa, para que los niños se puedan ver con esa sonrisa y están haciéndole decoraciones especiales. Vamos a conocer un poquito qué nos contaron las participantes en este evento del Miss Universo. Mira, Smile Train nos estuvo visitando en Colombia hace un tiempo, que ahora estuvo con nosotros, entonces sí que estamos bien involucradas. Vivimos la experiencia desde adentro, desde como ellos trabajan y eso fue lo más especial. Estoy muy feliz de compartir con todos los niños, todos sabemos que ellos merecen interactuar, ser felices y sobre todo sonreír, por eso es que estoy decorando este hermoso espejito. En Panamá creo que lo trabajamos con Operación Sonrisa. Operación Sonrisa, eso es lo que le estaba explicando a la muchacha, que en vez de tener Smile Train, nosotros tenemos Operación Sonrisa, en lo que se realizan dos misiones al año, pero me estaban comentando que se quieren afiliar con ellos, entonces me parece sumamente increíble, porque Smile Train es algo más internacionalmente reconocido, entonces nos podría apoyar mucho en lo que es en Panamá. Pues la verdad que un honor y una experiencia muy gratificante el poder contribuir un poquito con nuestro título a causas benéficas como esta, que creo que también es muy importante porque como ha dicho Iris, ellos no pueden hablar, ellos no tienen la voz que tenemos nosotras, son niños. Para mí significa mucho una sonrisa, de hecho yo en Nicaragua trabajo con niños del basurero y jugamos, compartimos con ellos y tratamos de que ellos se sientan únicos y felices, porque los niños necesitan eso, más que todo felicidad y compañía. A pesar de que los niños no estén bien con el labio, como todos sabemos, nunca hay que dejar de sonreír, porque la sonrisa alegra al mundo, alegra a la persona, el alma y te da mucha energía. Mira, todo lo que nace del corazón trae la sonrisa más sincera, así que eso yo creo que es lo más importante, que todo nace de adentro, que es lo más esencial. ¡Gracias!